Muy buenas tardes, estamos aquí en Íntimamente con Roberta, tu espacio para platicar acerca de temas de pareja, temas de sexualidad, temas entre amigos, todo aquello que tú quieras conversar con nosotros. Pues bueno, es muy sencillo, solo tienes que llamarnos al 682-3450-619-688-2000, que es el teléfono que tenemos en cabina. También puedes marcarnos, no, no nos puedes marcarnos, puedes mandar un mensaje de texto o mandarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. Ese es nuestro WhatsApp, que también está a tu disposición, fíjate que también estamos transmitiendo en Facebook y en Periscope, estaremos también en breve. Todas estas son las formas que puedes comunicarte con nosotros para participar con lo que estamos platicando el día de hoy. Y como les dije ayer, pues bueno, la intención es hoy escuchar sus comentarios y hoy vamos a estar seguro que en una polémica, en una dinámica de quiénes están a favor, quiénes están en contra y por qué de lo que son las manifestaciones de afecto públicas. Cuántas veces no ha sucedido que estás, qué sé yo, en la plaza comercial, probablemente en un parque, y estás viendo estas parejas, que bueno, existe la variedad desde las que nada más se están dando como un beso, ¿no? Hasta las que definitivamente parece que se están comiendo, de repente aquellas que dices tú, por favor, por favor, váyanse a un cuarto, ¿no? Donde ya es evidente lo que de ahí sigue. Dice Walter, sí, de plano, sí me dan ganas de decirle, toma, aquí está para el motel, ¿no? Y a veces uno se preguntaría si es que definitivamente no tienen para el motel, o es que también hay una parte de ellos que les agrada estar haciendo esto, ¿no? Recordemos que también hay una expresión de la sexualidad, que bueno, ahora con lo de la escuela del último fin de semana, ya, ya, cada quien me pierde con sus términos, ¿no? Hay quienes sí lo llaman parafilia, hay quienes no lo llaman parafilia, pero bueno, definitivamente recuerda que también hay quienes les gusta, ¿no? Esto de ser vistos, y entonces hay quienes podrían estarlo haciendo precisamente para eso, ¿no? Para que tú los veas, y esa es la parte que les genera excitación. Ahora, yo estoy hablando como de los arrumacos y todo esto, ¿no? Claro que esto, la parafilia, ¿no? Que tiene que ver con ser visto regularmente es dentro de un encuentro erótico. Pero bueno, hoy por hoy creo que las redes sociales nos ayudan mucho a fomentar el exhibicionismo a muchísimas personas, y de verdad es que lo creo, ¿no? Hay muchas personas, o vemos muchas personas que nos mostramos en las redes sociales, en la expectativa de un like, de un me gusta, de que nuestro, nuestras ideas y nuestras palabras sean compartidas, sean vistas, ¿no? Y claro que esto nos habla de un grado de exhibicionismo, como también hay muchas personas que me parece que desde las redes sociales practican mucho el bollerismo o el escoptofil, o seres escoptofílicos, y tiene que ver esto con el solamente ver, ¿no? ¿Cuántas personas conoces que se chutan las redes sociales de todo el mundo, pero nunca opinan ni en su propia red ni en la de nadie más, ¿no? Pero ahí están, o sea, se leen la de todos. Y a veces es tan chistoso porque luego te dicen, oye, fíjate que me di cuenta que pasó esto y esto y esto y esto, así, ¿cómo? O sea, me superlees, pero jamás me comentas nada. Y son esas personas que, bueno, les encanta ver y si quisi... Gracias.